Que tú jamás me quisiste Estás diciendo por ahí que solo fui tu juguete Y que no te hice feliz, que pronto te has olvidado De aquellas noches de luna cuando a mí te entregabas En cuerpo y alma desnuda, no escondas la verdad Confiesa que aún me quieres, que te ganas con mentir Si por mí estás que te mueres Podrás engañar a todos, diciendo lo que tú quieras Pero bien sabes cariño, que en tu piel dejen mis sueños Hay cosas que se recuerdan Como la primera entrega y si un día tanto me amaste Hoy por qué, por qué lo niegas, de pronto te has olvidado De aquellas noches de luna cuando a mí te entregabas En cuerpo y alma desnuda, no escondas la verdad Confiesa que aún me quieres, que te ganas con mentir Si por mí estás que te mueres Podrás engañar a todos, diciendo lo que tú quieras Pero bien sabes cariño, que en tu piel dejen mis sueños Podrás engañar a todos, diciendo lo que tú quieras Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.